Música Durante esta semana también ha sido noticia y ha estado en el debate público pues unas declaraciones que dio Roberto Santana, quien es asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria con relación a la cárcel de la Victoria pero también al sistema carcelario en sentido general y básicamente Roberto decía en la información durante la entrevista en la que él participó que la nueva Victoria no se ha podido poner en operación porque hay unos intereses políticos a lo interno de la Procuraduría General de la República más allá del tema de la auditoría de la Cámara de Cuentas y todo esto ha desatado una polémica en torno al proceso porque ustedes saben que el ex Procurador General de la República Jan Alain Rodríguez pues está siendo imputado en la operación Medusa precisamente una de las acusaciones es la construcción de la cárcel de la Victoria donde el Ministerio Público habla de la cantidad de millones de pesos que se construyeron que se malversaron en ese proceso y el propio Roberto Santana ha hablado al respecto porque previo a que se inaugurara esa cárcel él decía que esto no servía o sea que era una construcción que no estaba pensada de acuerdo a los estándares internacionales para la construcción de las cárceles. Pues a todo esto Roberto Santana también ha dicho que al interno de la Procuraduría pues durante esta administración se construyeron o se entregaron varios edificios y que esos edificios se podría poner en ejecución mientras tanto se espera la auditoría de la Cámara de Cuentas y que hay un grupo en la Procuraduría General de la República que no quiere que eso se haga porque están respondiendo a intereses del ex Procurador Jan Alain Rodríguez. Esto ha desatado un dilema porque se deja entrever como que si el Ministerio Público no quiere poner en ejecución una obra del ex Procurador General de la República y yo quiero más bien tocar este tema en lo que refiere al proceso judicial al proceso judicial cuando un bien o cuando un producto está siendo sometido al escrutinio judicial lo que corresponde en ese tipo de casos. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí en nuestro país es tradición de que la burocracia absorbe mucho tiempo y que cosas que se pueden solucionar en algunos meses o en tiempos relativamente cortos pues se toma más del plazo. Y esto va en perjuicio pues obviamente de las personas que están sufriendo este mal. Para nadie es un secreto que la Victoria debe ser intervenida y que eso se debe cambiar con urgencia. El informe que hizo la Defensa Pública, la Defensoría Pública con relación a las condiciones carcelarias y hablando de la cárcel de la Victoria en sentido general, ustedes ya dejó al desnudo toda la problemática que hay en el sistema penitenciario dominicano. Sin embargo, la Cámara de Cuentas al estar haciendo una auditoría, lamentablemente no puede el Ministerio Público, hasta tanto tengo un informe de esa auditoría, pasar a completar o a trasladar a los precios a la nueva Victoria. ¿Y por qué digo que ellos no lo pueden hacer? Bueno, precisamente porque lo que se está cuestionando es la construcción de la nueva Victoria. Y si tenemos unos presos que lo trasladamos a ese recinto penitenciario que está siendo objeto de una investigación, pues puede tener muchos vicios. ¿En qué sentido? De que ustedes saben, la Cámara de Cuentas hace un primer levantamiento. En ese primer levantamiento, pues tiene que enviar un informe a las partes involucradas y que las partes involucradas entonces den una respuesta a esos requerimientos que hace la Cámara de Cuentas. Y si la parte involucrada responde o no responde, pues la Cámara de Cuentas debe entonces reconsiderar o no lo que ya han planteado en un informe preliminar. Hasta tanto, esa dinámica no se dé, señores, está muy sujeto a que pueda ocurrir algo en el trayecto que no beneficia al Ministerio Público, pero tampoco a la parte imputada. ¿A qué me refiero? Si asumimos que, como plantea don Roberto Santana, se envíen a la cárcel de la Victoria, porque meramente aquí lo que hay es como un contexto jurídico, es lo que yo he podido identificar, que dice, mira, no hay que esperar que la auditoría concluya para mover esos presos a la nueva Victoria, porque ya hay ocho recintos que esta administración sometió a un proceso de transformación y que ya fueron recibidas y que ustedes pueden ir colocando a los presos en ese espacio. Si uno lo ve desde esa dinámica, dijera, bueno, sí, se podrían ir poniendo los presos, pero ¿a qué costo? Porque vas a tener esas personas en un espacio que es, digamos, el cuerpo del delito, digamos, el cuerpo del delito o es el medio probatorio que el Ministerio Público tiene para presentar ante un juez y supóngase usted que alguno de esos bienes o alguna parte de esa infraestructura que presentaría el Ministerio Público en ese proceso judicial quede afectada por la convivencia que haya en ese espacio. O sea, llevamos los presos, están ahí, están dando servicio y si ocurre alguna situación que probablemente luego te digan, no, esto no es producto de un vicio de construcción, sino es producto de que la gente está viviendo ahí, que hay una mala atención, que hay un mal manejo de ese escenario, entonces ya eso no es responsabilidad ni de la constructora, pero tampoco de la persona que contrataron el servicio. Es como, es una línea que en cierto modo yo puedo decir que puedo entender entre parte y parte el dilema, el dilema que hay y al final nuestro ordenamiento jurídico, pues básicamente, hasta donde yo sé, yo no soy abogada, no nos da como tanta esa flexibilidad. Lo que sí hay que ver es en qué está la Cámara de Cuentas con el informe que se solicitó a la cárcel de La Victoria. Nosotros vimos que, por ejemplo, en las operaciones Coral, en el caso Medusa, en el caso, en los otros procesos judiciales, el Conani, que forma parte de la operación Coral, pues la Cámara de Cuentas ha entregado toda esa auditoría una vez se le ha vencido el plazo al Ministerio Público para presentar acusación y es cuando está ya básicamente en la prórroga de ley, o sea, que el último chance que le da la ley para poder presentar acusación es que lo hacen en base a que la Cámara de Cuentas le envía ese informe en ese tiempo. Entonces, el tiempo que se toman nuestras autoridades para investigar o también para hacer una auditoría de las obras, pues también juega mucho en contra y eso hay que revisarlo para ver en qué medida situaciones como la cárcel de La Victoria, que es un mal que está afectando a toda la sociedad y que tiene una posible solución al lado, pero que esa solución es parte de un conflicto jurídico, entonces, ¿cómo se puede lidiar entre esas dos cosas de modo que uno no afecte lo otro? Porque yo entendería la parte del Ministerio Público que estaría diciendo, no, es que esto es del proceso judicial y yo no lo puedo adulterar, vamos a decirlo en ese sentido, para que al final mi prueba, que es la prueba que yo tengo, que es un cuerpo de delito, al final en el tribunal me digan, no, pero es que esa prueba suya no vale porque ya está viciada, podría decir una palabra en ese contexto. Pero también existe el otro lado, donde la cárcel de La Victoria tiene más de 8 mil presos ahí, personas que viven en condiciones de insalubridad, que la corrupción está a flor de piel, porque el propio Roberto también lo decía, de que el encargado puede recibir unos 7 millones semanales, que eso es una denuncia que siempre se ha dicho, pero al final las autoridades nunca hacen nada, pero que es un antro de corrupción que todo el mundo lo conoce, entonces, ¿cómo vamos a regular este antro de corrupción, ese mal que está afectando a la sociedad en sentido general? Porque los delincuentes siguen delinquiendo desde ahí adentro, o sea, se planifican. Ustedes vieron cuando se decomisaron todas esas cámaras de vigilancia, que organismos o autoridades e instituciones gubernamentales no la tienen, o sea, tenían cámaras de seguridad con alta tecnología dentro del precinto de La Victoria. Entonces, ¿cómo nosotros damos respuesta a esa situación también? Porque tenemos esta alternativa de lado. Yo creo que, como bien plantea la Fundación Institucional, la Finjus, pues el gobierno debe de sentarse a la mesa junto con el Ministerio Público, junto también con las autoridades penitenciarias, para ver qué salida se puede obtener de una forma que no afecte el proceso judicial, porque es un proceso judicial en curso y hasta tanto la Cámara de Cuentas no dé una auditoría, no va a haber una respuesta. Entonces, ¿cómo sobrellevar esto que está afectando? Porque el nivel de corrupción y las complicidades en La Victoria, pues, son evidentes, son evidentes y están afectando al sistema. Así que, ese march que ha habido, esta situación donde también Miriam Germán ha dicho, bueno, quien ha hecho la denuncia sabe cómo proceder y si él mismo fue que nos dijo que esa cárcel tenía problemas y ahora que nosotros estamos investigando y que nos estamos tomando el tiempo para un proceso judicial, nos está mandando a ocuparla, pues, entonces él debe de dar una alternativa de lo que se debería de hacer. Yo creo que antes de solamente tomarlo como la denuncia grave que es para abordarlo, es buscar la posible solución porque hay dos cosas completamente distintas. Una, un proceso judicial que amerita respuesta porque esta sociedad y el Ministerio Público así ha entendido que hay un tema de corrupción, pero otra con los presos en la cárcel de La Victoria, que también es un mal que durante años estamos lidiando con ella y que vimos una alternativa cuando se decidió construir lo que se llamó La Nueva Victoria y que ahora se dice como CCR Las Parras. Así que el tema del penitenciario es muy serio en República Dominicana y creo que todos los actores deben sentarse a la mesa a buscar soluciones porque el problema está y todos sabemos que está, pero ¿cuáles soluciones son las que se van a tener al respecto? Pues esto es lo que se debería estar abocando o que deberían estar abocadas las autoridades competentes en este tema. El Ministerio Público, también el Poder del Ejecutivo, porque el Ministerio Público desde un principio, y Miriam lo dijo durante su rendición de cuenta, el tema carcelario no debería ser responsabilidad del Ministerio Público por todo lo que implica y nosotros lo estamos viendo con lo que pasa en La Victoria, pero también con las denuncias y las cosas que se han salido a relucir en esta semana pasada. Nosotros pausamos, regresamos muy brevemente porque está el caso David de los Santos en la Fiscalía del Distrito y también una decisión que emitió la propia Procuraduría a raíz de las muertes de personas luego de ser detenida por la Policía Nacional. Pasamos y regresamos en breve. ¡Gracias!